ok chicas pues vamos a hacer una manualidad y lo que estoy así hice aquí dibujé esto quiero mostrárselos y es en una pedazo de cartulina o cartón y lo que voy a hacer enseguida lo voy a recortar bueno pues déjenme lo recortó y ahorita se los muestro porque miren lo que hice aquí hice dos iguales recorte dos de estos así los miran y porque los voy a pegar uno arriba del otro y para que quede más grueso porque iba a utilizar el otro cartoncillo que este otro cartulina más que es como tipo foam o mitad más más este más gruesa cita pero no lo que pasa es que no completaba tengo muy poquita y solamente voy a pegar un recorte de dos y estos van a ir para ir pegados lo que es es así y ya que los pegue chicas ahorita se los muestro y seguimos con lo que es la manualidad ok chicas para esta manualidad lo único que vamos a estar utilizando va a ser nuestra base como pueden ver la hice doble y ya la pegué con pegadura a pegadura caliente es esto es cartón cartulina más bien dicho y lo que vamos a utilizar van a ser flores de este color voy a estar usando flores voy a estar usando este tipo de hilo y voy a estar usando estas ramitas también que las cortes de estas y solamente voy a necesitar tres también tantito tape y pegadura y bueno pues vamos a empezar con nuestra manualidad lo único esto es una figura de una zanahoria y lo único que vamos a hacer chicas aquí es algo bien fácil muy sencillo poner mis flores que no se me vayan a caer y vamos a ir pegando nuestras nuestras flores en lo que es aquí en esta área de aquí vamos a ir rellenando todo esto y vamos a tratar de voy a tratar de completar con las flores que tengo bueno pues ahorita vamos a empezar con nuestra primer flor y poniéndola pues solamente voy a utilizar pegadura caliente de silicón y nomás vamos a ir ensamblándolas así poniéndolas de esa manera algo muy fácil necesitamos tanta pegadura y ahí las vamos a ir acomodando una por una hasta que llenemos todo ojalá hay que complete porque solamente compré lo que hay ahí en la tienda las voy a pegar y les muestro chicas pues ya tenemos pegadas todas nuestras nuestras flores y ahora lo que tengo que hacer es pegar poner estas y las vamos a poner en lo que es en esta parte de aquí las iba a poner en lo que fue en lo que era en la parte de atrás pero como me faltaron unas flores para rellenar en la en lo que es en lo de parte de arriba pues las voy a rellenar con esto ahorita se los pego y los muestro también vamos a utilizar lo que es el hilo y este de una vez lo voy a cortar vamos a cortar más o menos un poco no mucho y aquí le había hecho un agujerito en esta parte de aquí le hice un agujerito un hoyo para poder pasar y pues esto es lo que va a hacer para que cuelga y ahora vamos a poner el cuchillo un poco y ahora vamos a poner el cuchillo un poco y vamos a poner el cuchillo un poco y vamos a ponerlo bien y vamos a ponerlo bien y vamos a ponerlo bien voy a abrirlo más bien traten de hacer su hoyo o su abertura no muy arriba para que no vaya a romperse porque es papel cartón y ya tengo lo que es mi mecate y enseguida lo que voy a hacer déjenme subir más bien mi teléfono para que puedan mirar bien lo que voy a hacer ahora voy a poner estas aquí para que parezcan lo que es la superficie o lo que son las hojas de arriba de nuestra de nuestra zanahoria y esto sería una zanahoria bueno déjenme hacer esto pegarlas y ahorita se las muestro y al final chicas pues aquí tenemos nuestra zanahoria le puse lo que son las hojitas verdes en la parte de arriba y y pues así nos quedó nuestra zanahoria algo bien fácil y muy sencillo de hacer rápido también y esta es una la podemos poner en nuestra puerta a la entrada una decoración y ahorita les hago otra toma para que la puedan admirar mejor pues aquí tiene su zanahoria para que la puedan poner en la puerta espero que les haya gustado algo muy sencillo muy fácil de hacer y sobre todo este no es nada caro para hacerlo muy económico también espero que les haya gustado lo que es la manualidad de hoy y esta pues la podemos poner la hice para ponerla en la entrada de mi casa en la puerta o donde ustedes gusten la pueden utilizar yo la hice específicamente nada más para ponerla en la entrada de mi puerta y espero les haya gustado si te gustó suscríbete y si si te gustó pues déjame un like y esta es una manualidad más que les hago el día de hoy y no dejes de comentar activa la campanita una vez que estés suscrita y pues muchas gracias por ver mis videos mi nombre es Letys Aldívar y están viendo mi canal de Letys Aldívar DIY y decoraciones y mucho más gracias y este es una un DIY una manualidad y espero que les haya gustado chicas ahorita les hago otra toma más para que la puedan admirar gracias nos vemos luego para esta manualidad solamente usamos flores este tipo de follaje verde que y papel cartulina pegadura un pedacito de mecatito y es todo lo que necesitamos algo muy fácil muy sencillo muy económico y espero que les haya gustado espero que haya sido del agrado de ustedes y nos estamos viendo en otro video más en otra manualidad y no dejen de suscribirse las que están suscritas muchas gracias muchas gracias por su suscripción muchas gracias por el apoyo que me dan y nos estamos viendo en otro video más hasta luego bye mi zanahoria espero que les guste chicas y se animen a hacerla algo muy sencillo muy fácil y económico también algo que podemos decorar con lo que podemos decorar nuestros hogares nuestras casas y esta está en la entrada de mi casa espero que que sea del agrado de ustedes esta manualidad y se animen a hacerla pues están viendo mi canal Letysaldívar DIY decoraciones y mucho más y les invito a que se suscriban nuevamente a mi canal las que no están suscritas se animen a hacerlo y las que están ya suscritas pues muchas gracias por el apoyo que me dan nos estamos viendo próximamente ya me despedí muchas veces pero quería hacerles esta toma donde estoy donde ya la coloqué en la puerta de mi casa gracias y hasta luego y hasta luego ¡Gracias!